¡Buenos días, mis queridos vecinos! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy viernes, último día de la semana, excepto para algunos que tenemos que trabajar el fin de semana. Vale, ¿ya estás de nuevo conmigo? ¿Cómo estás? Sí, yo soy como el comentario. No, no tanto, porque igual va enseguida. Yo estoy bien. No están alejados los años. Yo estoy bien, ¿y tú? Yo también, gracias. Qué bueno. Oigan, hoy día les vamos a comentar algo bien entretenido, porque vamos a estar comentando, ¿cierto? De cosas que nos pasan también a las mujeres y puede ser a todos en realidad. Vamos a estar comentando un poquitito de lo que significa como sentirse empoderada. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos a nosotras empoderadas? Nosotras conversamos el día de ayer, ¿cierto, Vale? Sí, porque uno es empoderada. Porque uno es empoderada. Agradecemos, ¿qué es lo que te hace sentir así como cómoda a ti? ¿Qué es lo que te hace sentir como empoderada? ¿Qué es lo que te empodera? Claro. Y también ahí de la manito, ¿cierto? De lo que opina usted con el feminismo. ¿Tiene alguna correlación? ¿Cierto? Así que de eso vamos a estar comentando en el programa. Mientras, vamos a estar también cocinando. Porque uno la hace a todas. Vamos a estar cocinando, vamos a preparar unas hamburguesas. Empoderadamente, vamos a hacer unas hamburguesas. Me encanta decir hamburguesas. Sí, vamos. ¿Tú trajiste, preparaste todo para...? Sí, yo traje toda la hamburguesa. Toda la hamburguesa. Y, por supuesto, antes de invitarle a todos ustedes que se conecten con nosotros a través del Facebook del Buen Somos Todo. Obviamente, la transmisión en vivo, sino también a través del www.buen.cl. Comente con nosotros, salúdenos. Nos vamos a estar hablando sobre empoderamiento. ¿Qué opina usted? ¿Se considera una mujer empoderada, un hombre empoderado? ¿Hay algo que normalmente usted siente o hace específicamente para sentirse de esa forma? O te ocupas. Claro. ¿A ti tú te sientes una mujer empoderada? Sí. ¿Por qué? Eh, porque sí, pues. Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí. A ver, ¿por qué tengo que explicar yo por qué me siento tan empoderada? Para comentar, pues, soy un conversatorio, pues, Valeria, por Dios, Valeria Ruiz. Bueno, hoy día no estoy tan conversadora. No, yo me siento empoderada porque así nací nomás, nací empoderada. Yo nací empoderada. Yo nací empoderada. De Huawei dije, yo nací sola. A mí el doctor no me ayudó a nacer. Yo dije, hoy día salgo y salí. Muy bien. Sola, de un empujón. Sí. No, lo hice. Perfecto. Así le hice y aparecí yo. Permiso. Madre, permiso. Aquí vengo yo. Y de aquí que soy empoderada. De aquí que soy empoderada. Bueno, usted tiene un caso más o menos similar, algo correlacionado, que usted se sienta así. También comente con nosotros. Vamos a estarle... Y esa carabuzo de mi mamá también. La vale. Pero también hablábamos de cosas ya más triviales. Así como, por ejemplo, hay quienes se sienten como, no importantes, pero mejor o más cómodos, no sé, por la forma en la que se visten, no lo que uno lleva. El accesorio. A mí, por ejemplo, no sé si a usted le pasará en su casa, me encanta cuando, no sé, me pongo algo nuevo o combino cosas. Yo me siento más segura o más confiada de mí misma. Yo con la cartera. A ti te pasa con la cartera. Sí, la cartera. Si hablábamos de los accesorios. Que prefiero ocupar todo de un color y la cartera de otro color fuerte. Y que eso me empodera. ¿Te sientes cómoda? O sea, te sientes como más... Sí, me siento más segura, me siento más... Mira, con un accesorio. Sí. Sí. Bueno, hay quienes en realidad... Bueno, me siento más empoderada de lo normal. Puede ser también con los conocimientos. A veces hay mujeres o hombres que se sienten como más empoderados cuando tienen mayor conocimiento y es como más intelectual. Pero estamos hablando más bien como de la rutina diaria. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos más seguros a nosotros mismos durante el día? ¿Hay acciones que nos hacen sentirnos más seguros? Yo creo que sí. Sí, igual creo. Yo creo que sí. Yo creo que también la rutina, por ejemplo, del día nos hace sentirnos más confiados durante el día. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Cuando uno tiene una rutina. Cuando uno tiene una rutina. ¿Cuál es tu rutina? Mi rutina es despertar, bañarme y secarme el pelo. Ok, y te vienes así, como Dios te trajo al mundo al programa. Sí, no me he visto. Perfecto. Sí, la valena se viste, nada más. Ya. Pero te maquillas, te vistes, organizas tu ropa el día anterior. No. No. Uy, yo sí me doy mi vuelta. No, no organizo mi ropa. Bueno, cuando me termino de bañar veo si tengo ropa, es verdad. Y me viste, me ve, Coco. Y la gente en su casa también, ¿qué hace para sentirse más cómoda, más confiada? Yo, por ejemplo, sí veo la ropa el día anterior, siempre. Sí, me lo imaginé. Sí, hay personas que me preguntan, oye, no te da cosas así como repetir la ropa. No, una tontera en realidad repetir la ropa. Pero lo que sí me gusta es ver antes, el día anterior, qué es lo que me voy a poner, como que me lo imagino. Y eso me hace sentirme muy segura, me gusta siempre como me veo, porque me dedico el tiempo de hacerlo. Y por lo demás es una tarea que me gusta. Que lo disfruto, lo paso bien, pienso, combino cosas. O sea, es algo que me gusta y que como que, de chica en realidad, de chica. De chica le sacaba la ropa a mi mamá, los zapatos, toda la cuestión. Los calcetines, te las ponen. Todos, los calcetines, la llevadía, el cinturón, toda la cuestión para sentirnos más segura. Tenemos algunas imágenes también que vamos a estar comentando sobre cómo sentirnos más femeninas. Sí, las tenemos, sí, sí. Cómo nos sentimos nosotras también más empoderadas, más femeninas, más confiadas, más seguras de sí mismas. Qué es lo que hace usted dentro de su rutina también. Podemos ir mostrando algunas imágenes. Dice, ¿qué es empoderamiento femenino? ¿Qué es para ti el empoderamiento, Vale? Para mí el empoderamiento es como sentirte capaz de hacer lo que te propongas. ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! No venía preparada. Esto vive toda la noche para eso. Oye. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Mientras pasamos a la siguiente pregunta y a la imagen de que ese empoderamiento, si la podemos dejar mientras nosotras nos alistamos, ¿cierto? Para empezar a cocinar de lleno. Empoderamiento femenino es, claro, esto. Dedicarse también a hacer las cosas que a uno le gustan. Por ejemplo, a nosotras con la Vale, nos encanta incursionar en esto de la cocina. Y nosotras nos sentimos empoderadas haciendo este tipo de cosas. O sea, miren, nosotras ya teníamos acá medio preparaditos, pero yo les voy a mostrar en un minuto. A mí, por ejemplo, ¿qué me hace sentir como más empoderada? Yo creo que también eso de la rutina. A mí me gusta, por ejemplo, la rutina que uno pueda tener durante el día, que yo conlleve una rutina como de belleza. Estar vacunada también me empodera. Ay, miren. Si usted todavía... Chiquillo de la fila, prepárense porque se van a empoderar. Sí, pues si usted todavía no se ha vacunado, esta es su oportunidad para hacerlo. Recuerde, hoy día, hasta los 23 años, ayer tuvimos información nueva, en todo caso, así como... Conterío. Metiendo esta información entre medio. Así como apelando a mis nichos de salud. Tuvimos información nueva con respecto a la vacuna de AstraZeneca. Si aquí nos estamos preparando nosotras, empoderándonos. Estoy poniendo todo lo que es el delantal. Porque aunque uno cocine, aunque uno prepare cosas, no tiene nada que ver, por ejemplo, con ser como amas de casa, ni nada de esas cosas. No tiene nada que ver una cosa con otra. Ya. Comente con nosotros. Salúdenos también. Vamos a cocinar unas ricas hamburguesas. Hamburguesas. Mientras hablamos nosotras también del empoderamiento del feminismo. Oye, comentarles que a mí sí me gustaría poder hablar de esto. No sé si ustedes sabían, pero, bueno, las elecciones, obviamente, ya están todos los concejales, están todos listos. Y dentro del programa, ¿cierto?, hay una concejala que es feminista. Hay que estar haciendo esto. ¿Qué opinas de eso, Vale, tú? Me encanta. ¿Te gusta la idea? Sí, me gusta porque creo que deben haber diferentes puntos de vista para poder llegar a un buen acuerdo. Y teniendo una concejala feminista y que sea mujer, también va a poder velar por muchos intereses en común de las mujeres. Entonces, igual me gusta, me gusta harto. Sí. Es interesante. Aparte, joven. Es una postura nueva. Una postura nueva dentro de nuestra comuna. Los cambios, yo siempre digo, los cambios, los nuevos, no hay que tenerle miedo. Sino que todas las cosas que son diferentes son buenas. Todos los cambios. ¿Por qué? Porque uno puede aprender o de lleno la otra persona también puede aprender. Tenemos más imágenes también sobre qué se trata el empoderamiento, nosotras aquí cocinando, empoderándonos de este espacio, de este territorio. Empoderándome con la palta. Cocinando unas ricas hamburguesas que vamos a hacer y después vamos a compartir con todos. Mira, dentro de los mensajitos que me gustaría poder entregarle a nuestros queridos vecinos y vecinas, recuerda que no eres lo siguiente, no eres tus días malos, no eres quien eras en tu niñez, no eres tus padres, no eres lo que dicen otros sobre ti, no eres lo que otros esperan de ti, no eres tus miedos y no eres tus frustraciones y tus fracasos. Si pudiéramos dejar ahí la imagen para que podamos ir comentando y con la Vale. Me gusta este mensaje, lo encuentro bonito e interesante porque a veces nosotros nos etiquetamos con ciertas cosas que al final no nos dejan seguir avanzando. Eso es verdad. Tenemos muchas, o la gente a veces tiene muchas expectativas y uno se tiende a frustrar y eso impide que podamos pasar al siguiente paso. ¿Qué opináis, Vale? Sí, y aparte de eso que dice, bueno, la primera frase, no eres tus días malos, es muy cierto porque cuando uno tiene un mal día, uno generalmente se echa para abajo y dice, no, yo ya no voy a poder hacerlo, no, no me la puedo. Y en verdad no es tan así, pues si es solo un día y eso no significa que el resto de tu vida vaya a ser así de malo. Exactamente. Y no eres quien eras también en tu niñez, a veces, bueno, es bonito cuando uno saca al niño, la niña interior, ¿cierto? Eso es parte del crecimiento, pero no quedarse estancado y no seguir avanzando en el camino, si yo creo que por ahí va también la cosa. A veces poder seguir avanzando. ¿Qué más decía? No eres lo que tus padres también eran. Porque a veces de repente los padres reflejan los sueños en los hijos y eso también frustra porque eso también tiene un rol como de expectativa. O uno dice, voy a ser igual que mi papá, igual que mi mamá y uno se deja llevar por eso. Exactamente, y dice, no eres lo que dicen otros de ti. ¿A ti te importa, por ejemplo, lo que opina la gente de ti, Vale? Creo que no, mucho. Creo que la gente que me importa, la gente que me interesa. Antes sí me importaba más, pero ahora creo que ya no tanto. Pero yo creo que igual es normal, es parte de la adolescencia al preocuparse de lo que dicen los demás de ti. Sí, yo no sé, no soy muy fanática de pensar o de estar atenta hacia lo que la gente opina de mí, lo que vaya a hablar, lo que vaya a decir. Yo creo que siempre alguien tiene algo que decir siempre. Uno haga bien las cosas, uno las haga mal. Yo creo que siempre hay alguien que se pone a comentar, que se pone a decir cosas y que al final yo creo que eso no tiene que limitar a uno a seguir haciendo sus propósitos, sus metas. Porque de verdad, usted escúcheme, de verdad, siempre alguien va a tirar para abajo. Siempre alguien le va a decir un mal comentario, una mala palabra, los va a desmotivar. Le va a decir, no, tú no eres bueno para esto, pero cómo se te ocurre, qué vas a dejar aquí, qué vas a dejar allá. Siempre alguien va a poner una limitancia para todo su objetivo o sus metas. Así que yo creo que el mejor consejo, si usted está en el... Yo creo que estamos bien. Sí, seguía sacando pan y pan y pan. No, entonces estamos bien. Yo creo que el mejor camino, ¿cierto?, al éxito, más allá obviamente de importar, ¿cierto?, las opiniones de nuestros cercanos. No, solamente aquellas que sean críticas constructivas y no aquellas que sean destructivas. Sí. Ya, muy importante eso también. Y asegurar de rodearse con gente que siempre te tire para arriba, siempre te sume y no te reste. ¿Tú crees que, por ejemplo, juntarnos con cierto tipo de personas también nos limitan a ser quienes somos? Sí. Yo creo que las personas que no te impulsan a hacer cosas nuevas, no te impulsan a mejorar, te estancan. Yo también creo eso. Como era el dicho, po. Dime con quién andas y te diré quién eres. También es parte del proceso. Sí. Si uno, por ejemplo, está haciendo algo en su vida, ¿cierto?, que tiene que ver con algún cambio, no sé, cambiándose de casa. Vamos a revisar las hamburguesas, están súper bien aquí, que sale rico. Sí, sí, sí. Si usted, por ejemplo, está haciendo algún cambio o estudiando, ¿no sientes dolor? No. Ok. No es COVID. No, mentira. Ok, perfecto. Sí, lo siento. Si usted está haciendo algún cambio en su vida, cambiándose de casa, cambiando de carrera, haciendo algún cambio drástico, ¿cierto?, y usted tiene a su lado gente que lo motiva, que lo inspire, eso, obviamente, todo ese cambio y todo ese proceso va a ser mucho más llevadero, mucho mejor. Versus, si tiene a alguien constantemente tirándolo así como para abajo, así como, no, pero no hagas esto, no hagas aquello. O dando el comentario, el típico comentario así como mala onda. Típico comentario mala onda, que es súper innecesario y nadie te lo pidió. Para el que está en la casa no haga ese comentario. Nadie te lo pidió y tú lo das. Nadie te pidió el comentario. Es verdad, oye, vamos a ver cómo están las hamburguesas. Uy, qué río. ¿De qué vamos a hacer hoy día, Valera? Vamos a hacer con... Hoy día estamos millonarios y tenemos palta. Con palta. Y voy a moler la palta. Sí, porque además la palta está acá. Ya. ¿Usted qué opina de lo que estamos conversando de empoderamiento femenino? Sí, un platito yo creo. De empoderamiento femenino, muy importante. A mí me gusta hablar sobre estos temas porque siento que hoy en día es súper necesario. ¿Por qué? Porque estamos obviamente viviendo una de las crisis, ¿cierto? Más grandes, sanitarias. Pero eso no quiere decir que no ha conllevado otro tipo de crisis económicas, amorosas, espirituales, de relaciones, entre otras cosas. Y uno tiene que ir buscando el camino, ¿cierto? A su propia felicidad, uno es responsable de su propia felicidad. Así que por eso es tan importante ciertos consejitos que mientras cocinamos estas ricas hamburguesas vamos a ir dando. ¿Tenemos más imágenes? ¿Tenemos más? Para ir comentando también e ir saludando e ir comentándole a ustedes el mensajito que le queremos entregar. Pasemos a la siguiente, mi querido Jorgito. Perfecto. Mira, vale. Aquí, excelente, maravilloso hábitos para estar más bonita. Estírate al levantarte. Levantarte. ¿Te estira ya al levantarte? Sí. Yo no. Sí, ¿sabes por qué? Ese consejo, de verdad, ¿ustedes no se estiran cuando se levantan? No. ¿No? No. Hay que ser consciente, voy a ocupar esto. Hay que ser consciente cuando uno está en la cama, por ejemplo. Mire, póngame aquí. Que quiero aparecer, que quiero hacer la demostración. Por ejemplo, usted está durmiendo. Se despierta. Pero, ¿cómo duerme? ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme? No, yo quiero que duerme así como... Duermo de lado. De lado. Para cualquier lado, pero de lado. Usted se despierta y lo primero que tiene que hacer es como activar a su cuerpo. Decirle que usted está despierto. Conectar la mente, ¿cierto? Con la parte física. Decirle que está despierto. Decirle que quiere comenzar un día con energía. Y para que ese mensaje llegue, usted lo primero que tiene que hacer es activar todos los músculos, nervios de su cuerpo estirándose. Porque además de activar la parte física, usted también activa la parte como emocional y neuronal. Entonces, su cuerpo se despierta, se va a tomar una ducha y créame que va a tener un mejor día. Así es. Era algo que no tenía idea. ¿No tenías idea? Sí. Es súper importante estirarse. No me tiro. Sí, de verdad. Esa es la verdad, no me tiro. ¿Qué no? ¿Tú te estiras en la mañana? ¿Eres consciente de estirarte, por ejemplo? Yo creo que por eso no anda todo dormido siempre. Es que no. No, oye, me despierto y... Se enreden las sábanas. Oye, voy a revisar las hamburguesas. Sí, es muy importante. Vale, tú sigue con los consejitos mientras yo reviso las hamburguesas. Ya. Dice el otro consejito. Al despertar, toma un vaso con agua. Le puedes añadir medio limón para desintoxicar tu cuerpo. Mitch. Qué rico. ¿Te gusta el limón a ti? Sí, me gusta. Me gusta el agua con el limón porque yo ya comentaba antes que a mí no me gusta el agüita sola. No cae, po. Ahí. A mí no me gusta el agua sola. Eso me pasa. Me... Me perturba la agüita. Oye, le echo un poco una gota de aceite porque si no... Echa el aceite nomás. No, a mí no me gusta el agüita sola, la verdad, las cosas. ¿No te gusta el agua sola? Uy, a mí me encanta el agua sola. No, me gusta con sabor o con limón o con cualquier cosa. Me gusta el agua tónica. Y usted se estira en su casa cuando se levanta, ¿no? O no tiene, no es consciente de eso, es tan importante poder... ¿Y vos te desas cuando te despiertas? ¿Como qué? ¿Como los gatos? Así como... Sí, po, como los gatos. Y si no tengo ganas, por ejemplo, de estirarme, me obligo a estirarme, lo hago igual. Sí, hay que hacerlo. Vayamos con el siguiente consejito. A ver, dice... Medita. Si aún no practicas la meditación, tómate un momento para pensar en ti y ordenar tus pensamientos. Oye, esto también ayuda, por ejemplo, estamos conversando, ¿cierto? El empoderamiento, y estos son hábitos para estar más bonita o en general para uno sentirse mejor al comenzar el día. Era, obviamente, estirarse, tomar agüita. Aquellos que no les gusta el agua sola, por último, tome un té, pero tome líquido. Sí, eso es lo importante. ¿Ya? Y meditar. La gente, el otro día hablábamos con la Yuli, y a veces sienten que meditar requiere como de estar en un lugar quieto, ¿cierto? Así como al aire libre, como en la naturaleza, sin música, todo callado, y en realidad no es así. Meditar no requiere de eso, sino que requiere de que usted pueda estar incluso tomándose una ducha y estar pensando cinco minutos durante el día, lo bueno, lo malo, hacer como un análisis. Si esa es la meditación, poder concentrarse en usted y abarcar todas esas energías así como negativas, sacarla y atraer solo lo positivo, eso es lo más importante. ¿Ya? Así que si usted en su casa todavía no tiene como esa conciencia de meditación, yo le aconsejo. Primero, número uno, para estar más bonitas, ¿cierto? Para estar más bonitos, estírese en la mañana, sí, llénese de energía, tómese un vasito de agua aunque esté ligado, que me da como asco el agua, tómese lo igual. Y la meditación, incluso cuando se está dando una ducha, cuando se está recién despertando, en vez de ver el celular, dos minutos. Si es que usted se baña. Si es que usted se baña. Porque se baña, supongo. Hay que ser que se baña en la noche, no en la mañana. ¿Tú? No, a mí me gusta la ducha en la mañana. A mí igual. Sí, porque me despierto. Porque ya como no me estiro, por lo menos me baño. Como no me estiro en la mañana, por lo menos me toca bañarme. Oye, estamos haciendo un regimiento aquí. Sí, que la verdad es que hay un buen regimiento. Vamos a esperar otro ratito porque le quedan, pero, oye, pucha, no se ven las hamburguesas. ¿Se verán? En realidad no tienen ni una ciencia ser hamburguesas, pero es rico ir día en la mañana. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Día viernes. Vamos a echar la palta. Ya, echar la palta. ¿Tenemos otro consejito? ¿Sigamos con los consejitos? No. Ya, pues. Dice, si te es posible, bebe una taza de té. Ay, a mí me encanta el té. Te juro. ¿Te gusta más el té o el café? El té. Sí, yo soy fanática. A ver, espérese. Que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, toco esto me voy a quemar, pues. Y ahora. Ahí, ahí se ve un poquito. Ya, listo. Vamos a dejar ocho poquito, ya. Un majar. Un majar. Sí, sí. Pero de si eso de comerse esta hamburguesa. Va a tener paltita, hamburguesa y aderezo. Ya es buen río. A todos les gusta la palta, ¿cierto? Si tan cara que está, no se pueden quejar. Está cara la palta. Ya. El otro consejito, tomar té. ¿A ti qué te gusta más el té o el café? En la mañana me gusta más el té. Y ya en la tarde... No, al revés. En la mañana me gusta el café. Y en la tarde me gusta el té. El tecito, el tecito de la tarde. Sí, porque si tomo café en la noche, no puedo dormir. Porque de por sí uno ya tiene bastante energía. Es verdad. ¿Y usted en su casa toma tecito? A mí me gusta el tecito también. Y el último era un jugo verde. ¿Qué decía? El último consejito, hábito cierto, ¿por qué? Porque es nutritivo, además. Y recuerde que todos estos juguitos así, verde, sirven para la hidratación, nutrición, detox también para desintoxicar nuestro cuerpo. Y dice que lo más importante es que eres única y que tienes que trabajar por ser la mejor versión de ti cada día. Hay que siempre trabajar para ser la mejor versión. Y porque usted, si quiere comerse algo rico, usted se puede dar ese lujo, ¿cierto? Pero siempre cuidándose, siempre pensando... Se puede comerse algo rico. Se puede comerse algo rico, pero siempre pensando en cuidarse también. Es un equilibrio, es un equilibrio. Tenemos más imágenes, tenemos más consejitos. Sé que tenemos otros para ir comentando también. Hábitos, esto comentamos sobre los hábitos para estar más bonitas, ¿cierto? Y mira, a veces se puede mezclar el empoderamiento femenino o estar como más confiada de uno misma. Y podemos entrar aquí en un tema como un poco más polémico con el feminismo. ¿Tú te sientes libre? ¿En qué sentido? Sí, porque igual se confunde mucho la libertad de encuentro yo. Yo creo que las mujeres no somos libres. ¿Por qué? Porque no somos tan libres de poder caminar en la noche tranquila. Como si quizás lo pueda hacer un hombre. Entonces, claro, somos libres porque sí podemos salir, podemos hacer todas las cosas que queramos, pero también nos sentimos un poco encerradas en nuestro mundo. Porque, claro, prefiero quedarme en mi casa para no salir y no pasar... Exponerte. Claro, no exponerme, no pasar algo que no debería pasar nunca y no salir de noche. Sí, yo creo que pasa también que a veces, por ejemplo, incluso las mismas mamás con sus hijas cuando salen en la noche siempre está como ese temor de que a lo mejor les pueda pasar algo o alguien las vaya a mirar o bueno, también a una también le puede pasar cuando niñas. Pero ese temor siempre está como latente de que a uno le pueda pasar algo saliendo sola y que rabia que eso tampoco lo vivan los hombres. O sea, por hacer la diferencia, en general no es un problema que acompleja a los hombres. No es lo mismo, yo sé que no es lo mismo dejar salir a un adolescente que es hombre versus dejar salir a un adolescente que es mujer. Aunque muchas personas a lo mejor puedan pensar distinto, también queremos saber, pero yo siento que no es lo mismo. Yo siento que hay más temor cuando en este caso es mujer. Claro, y aparte de decir, bueno, siendo adolescente igual puede pasar cosas, pero siento que pasan muchas más cuando son mujeres. ¿Por qué? Porque las ven más débiles, más vulnerables y pasan más cosas. Y yo creo que a los hombres no les da miedo salir de noche. ¿Qué no a ti te da miedo salir de noche? ¿Solo? ¿Sí? Al que no también le da miedo salir de noche. Primero hombre que escucho, ¿qué le da miedo salir de noche? ¿Y qué te da miedo que te pase qué? ¿No te da miedo? Ah, era broma, chiquillo. Ah, era broma. Era el primero hombre que escucho. A mí sí, la verdad, a mí sí. Me da miedo salir de noche. Y me da rabia que tengamos que pasar por eso. ¿Por qué a uno le tiene que dar miedo salir de noche? O por qué no le tiene que pedirle a la amiga que te acompañe. O que te acompañe, o estar con, si usted tiene pareja, o pololo, o hermano, papá, no sé. Tener que pedirle a uno, oye, ya voy en el Uber, voy en el colectivo, ya voy en la micro, ya voy camino. Mándale la ubicación, te aviso cuando llegue. Mándame la ubicación, sí. Yo creo que es una problemática que uno tenga que estar pasando por eso, de verdad. En tiempos universitarios, no sé, a veces alguna, se pueden sentir identificadas, o no sé, cuando vaya a hacer algún trámite. Si se hace muy tarde, si está oscuro. Uno se preocupa por esas cosas. Y uno igual se persigue en la calle. Sí, en todas partes del mundo, si no solamente en Chile, si es una realidad mundial en general. En algunas partes, obviamente, es más extremo que en otras. Pero claro, es una preocupación a nivel mundial. Y qué rabia que tengamos que pasar por eso. Porque a veces, por ejemplo, yo tengo conocidos que esperan tener hijos y no hijas. Por la misma realidad. Para no pasar la preocupación. Para no pasar la preocupación. Claro. Entonces, es importante poder hablar de estos temas. Y que rabia que todavía siga pasando. Y bueno, va a seguir pasando. Y es complicado tener un momento. Ah, no, claro. Si ese es otro tipo de cosa. Claro, estamos hablando nosotras como del temor, ¿cierto? De poder salir a la calle. Y lo otro conlleva también la igualdad un poco en las actividades del género. A eso te refieres, ¿cierto que no? Claro, porque a veces está la disyuntiva en que niñitas y niñitos hace la diferencia, obviamente, en este caso, de las salidas. Pero cuando se requiere como actividades del mismo género, a veces hace una diferencia. Y lo mismo pasa con los colores. El rosado de la niñita, el azul, el del niñito. Uy, mira, a mi papá le encanta el rosado. Y yo siempre he creído que no existen los colores de niño o de niña. Porque a mí me gustaba cuando chica mucho el celeste y el verde. Claro, y hoy en día los colores como que están sexiados, no sé cómo decirlo. Sexiados. Se apagó el horno. Sexiados. Sexiados, no sé cómo decirlo, pero claro, como que está ese estigma de los colores, de las actividades. Hay que nos decir por qué la niñita, no sé, tiene que ir a clases de danza, de ballet, lo que sea. Y el niñito una actividad, un deporte mucho más rudo. O porque el niño no puede ir a ballet. Ya sea karate o actividades como boxeo, fútbol, por ejemplo. Por ejemplo, existen pocas escuelas de niñitas de fútbol. Pocas, muy pocas a nivel nacional. Sí. Y eso es una gran diferencia. Y en el fútbol se denota mucho que se le da más interés al fútbol masculino que al fútbol femenino. ¿Usted cree que, por ejemplo, en su caso, usted que está viendo, cree que en nuestro país todavía falta harto en ese camino avanzar? Así como en la brecha usted, por ejemplo, no sé. Yo creo que sí. Si tenés hijos o hermanos más chicos, por ejemplo, para la Navidad siempre el regalo es la muñeca para la niña y la pelota de fútbol para el niño. O la bicicleta ya es un deporte más mixto, más unisex. Pero siempre que la ropita, que la muñeca, que el vestidito, que la cocina, ¿cierto? Versus el niño que es la pelota, la pala, el constructor, no sé. Puros juegos que tienen relación con actividades masculinas versus las niñas, actividades que tienen que ver con la cocina o con las guaguas. No, que la guagua, que hay que mudarla a la guagua. Y eso de chiquitita yo creo que también genera un estigma cultural. Sí, yo creo que es igual harta tarea de los papás, el poder enseñarle a los niños que si en verdad quiere ocupar una muñeca y es hombre puede hacerlo. Por lo menos mis papás nunca tuvieron esa diferencia de que si yo era mujer y no podía ocupar quizás una pistola de juguete. ¿Usted, por ejemplo, en su casa, le compraría a su hijo una muñeca? ¿Tú? Sí. Igual. Si me lo pide, sí. Sí, si me pide una polera rosada, igual. ¿Y ustedes qué opinan? ¿No le compraría? ¿Por qué? No, ¿viste? ¿Y los chiquillos, Vladi? ¿Los chiquillos qué opinan? ¿Están conectados con nosotros, no? ¿O a los mismos hermanos, por ejemplo, si un niño les pide una muñeca, se la comprarían? Yo sí le compraría una muñeca a mi hermano. ¿Jorjito dice que sí? Si es que tuviera. Ah, el Nico dice que sí. El Vladi me pidió una muñeca y el Vladi. El Vladi pidió una muñeca. Pidió una muñeca de las que no se pueden nombrar. Oye, estamos hablando de un tema cero, por favor. Ese tipo de implementos pauchurarios. Este vocabulario, ¿ah? Vamos a poner dos más. Oye, sí, pero es un tema bien interesante. No el de la muñeca de Vladi, pero... Pero el de... Yo creo que a la gente de la casa no le interesa saber de la muñeca de Vladi. Pero sí, el otro que estábamos conversando. Vamos a saludar a quien nos está mirando. Belia Madrid y Margaret de la Torre. ¿Quién nos está en sintonía? Converse con nosotros. Estamos hablando, cierto, también de los estigmas. Estamos hablando del empoderamiento femenino. Y eso que conlleva a veces a confundirse con el feminismo, ¿cierto? Esta lucha, ¿verdad? Por la igualdad de género. Y pasamos también al tema de los niños. ¿Usted le compraría, por ejemplo, una muñeca a su hijo? ¿Varón, niño? ¿Dejaría que tu hijo se tinture el pelo color rosado? Sí, por supuesto. O sea, es que en general yo tengo un pensamiento mucho más abierto. En realidad no creo mucho en la... Vamos a empezar a hacer las hamburguesas. En los géneros, ¿cierto? Sí, yo sí me pide vestirse de princesa, lo visto de princesa. Sí, todo el rato. Pero no todos pensamos así. A todos les gusta la mayo. ¿Qué va a hacer con los niños? ¿Qué va a conectar a los niños? Claro, es que eso... Claro, y aquí que no hace preguntas de paternidad, ¿ve usted? Porque, claro, dicen qué pasa cuando, por ejemplo... Porque una cosa es lo que uno quiera para los hijos, ¿verdad? ¿Pero qué va a pasar también después cuando al niño lo molesten en la escuela? Yo creo que son esos mismos niños los encargados de hacerle entender a sus mismos pares. ¿A todos les gusta la mayo, el ketchup, la mostaza? Ya, sí. No. A mí solo la mayo. ¿A qué le...? Ok. ¿A mayo? Pura mayo, ya. ¿Qué ibas a comentar tú? Ya, la vale también pura mayo. Eso, porque son los niños los encargados de enseñarles a sus mismos pares que hay cosas que son normales y que todos debemos normalizar. Porque al final somos nosotros los que les vamos enseñando a nuestros pares. No son los papás porque ellos también están en una época... Ellos nacieron en una época diferente, donde habían pensamientos diferentes, costumbres diferentes. Entonces, somos los pares los que nos enseñamos mutuamente las cosas que van pasando en el día a día nuevas. Sí, es verdad. Pero también, claro, lo que dice que no es súper importante porque tampoco uno, por más que quiera a lo mejor darle la libertad, ¿cierto? A los hijos, también existe ese temor de que en el colegio o en la familia incluso o en los alrededores lo molesten. O viceversa, también a la niñita que quiera ser más masculina o no sé, sin dar roles de género, pero para que podamos entender un poco la conversación. Aquella niñita a lo mejor que quiera hacer un deporte mucho más rudo y que, qué sé yo, por creencia le dicen, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Si ese deporte es de niño, tú eres una niña, ¿por qué vas a hacer eso? Y a lo mejor después se puede sentir también discriminada dentro de sus pares y los niños son crueles. Los niños son crueles porque los niños no tienen filtro. Los niños simplemente dicen lo que piensan y, claro, pero yo no sé si esa sea una limitancia para poder como encubrir la identidad del hijo o de la hija. A partir de los niños, los niños si quieren molestar van a molestar igual, sea por lo que sea, en verdad. Puede que te use lente y lo moleste, entonces yo creo que eso igual va en enseñarle a tu hijo que, aunque te molesten tú, debes estar segura de lo que... Oiga, estamos... Ya, Nico, Tico, ¿qué te gusta de la hamburguesa? La hamburguesa. Dijo que solo... Solo mayo también. Igual que Jorjito. Igual que la Vale. Ok, perfecto. Somos team solo mayo. Somos team solo mayo. Yo creo que igual con las generaciones ha cambiado un poco la cosa. ¿Qué opinan ustedes? Sí, igual creo que ha cambiado harto, mucho. Porque ahora uno puede ver y ahora pasa, no sé si tú has visto, que hay un... No sé cómo se le dirá, pero hay como una nueva tendencia que es que los hombres... Existe la ropa como un insecto. Entonces los hombres pueden ocupar petos, pueden ocupar que es lo mismo que estábamos acostumbrados a ver que ocupar a las mujeres. Ya has visto que ahora las tiendas de... las marcas de ropa lujosas tienen ahora ropa unisex. Hombres con falda y ese tipo de cosas. La Karen. Los chiquillos acá que vengan con petos falda, por Dios. Porque eso es la mujer la que tiene que estar con poca ropa. Se verían topísimos, chiquillos. Sí, por supuesto. Ombligo al aire, piercing. Claro. Ombligo, pelo al aire. Ombligo, pelo al aire. ¿Qué cosa? Oye, ¿y quién no...? El Nico quería venir de falda. El Nico quería venir de falda. ¿Qué no? ¿Con quién te gusta la hamburguesa? Con todo. Perfecto. Eres de los míos. Seguí, 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 seguí. Con todo si no pa' qué. Oye, pero de verdad, bien interesante igual... Porque yo siento que también hay... Siento que Chile igual todavía tiene trancas culturales con eso. Por ejemplo, aquí mismo... Es como vestirse. ¿Cuántos de los que estamos aquí? ¿Cuántos pensamos que a un niño no se le diera regalar una muñeca? Por ejemplo. Y aquí ya tenemos uno. ¿Uno de los chiquillos que están adentro? ¿Cuántos piensan? A ver, la gente también que nos comente. No levanten la mano así por chiquillos. Tienen que decirnos que sí porque no los vemos. ¿Ustedes tampoco están de acuerdo? Ya. Y aquí está Rafita que fue papá hace poco. Rafa, ¿tú le regalarías una muñeca a tu hijo si te lo pide? No. ¿Por qué? No sabe, claro. Mía. Todavía. ¿Y lo vestirías de rosado? ¿Lo vestirías de rosado? Sí, el de rosado. Los colores y sedes. Claro. ¿Y luego le pondrías falda a tu hijo? No. No le pondrías falda. No, ¿por qué ridiculizar? Aquí dicen que ponerle falda a las mías ridiculizarlas. Y lo que estábamos hablando, que no estaba el Rafa, es que ahora existe una tendencia que es la ropa unisex. Es que donde los hombres pueden usar falda, pueden usar peto, que es lo que comúnmente vemos en las mujeres. ¿No? Ya. Lo único que unisex en la época de Jorjito era la peluquería, dice. Oiga, Jorjito, necesito tantera. Este es para ti, que no con cariño. ¿Ah, Jorjito? Ya. Vale, lo puedes dejar ahí. Pero ve, hay opiniones de... ¿Qué no? Oye, hay opiniones diversas. Por ejemplo, aquí varios de los chiquillos en general no le regalarían una muñeca a sus hijos. Me gustaría que hubiera otra mujer acá. O tampoco le pondrían falda a los niños. O viceversa. A lo mejor, quizás para la mujer es más fácil regalarle a lo mejor un juguete que no sea tan estereotipado. Así se dice. Pero ve, imagínese, si somos de siete personas, yo creo que pensamos mitad y mitad, así es que... Pero es bien complicado el tema igual. ¿Tú te has comprado ropa en la sección de hombres? Hombre sí, todo el rato. Igual. Yo igual y tampoco siento que eso me vea mal. ¿Es de mujer? Ah, claro. Pero es que igual en general hoy en día... Pero yo creo que hemos ido avanzando con las generaciones, ¿o sí? Sí. Yo creo que... Porque antes no se hubiese visto, por ejemplo, un hombre con camisa rosa, porque el rosa era de mujer. O ahora los hombres se ven mucho que ocupan bolsitos. Bolsitos pequeños como carteras. Sí, también. Y eso tampoco se veía mucho antes, se veía feo o que lo iban a molestar y en verdad tampoco es así. Claro, el maquillaje, las cremas... ¿Cómo que dice...? Un banano. Ah, claro. El lunes dice que en general es como un banano, no como una cartera. Pero hay hombres que de verdad usan bolsos. Yo sí, un bolsito cuadradito, largo, que se lo pueden usar. Ah, sí, también como de sobre, así como una maletita, qué sé yo, como más... Yo he regalado bolsitos de hombre. ¿Te has regalado bolsos de...? Bolsos como cartera para un hombre. ¿A quién? ¿A alguien de aquí? No. Y viste, se molestan, o sea, se molestan entre ellos. Pero, oye, viene interesante porque... Por eso las personas solo es que no ocupan bolsos, ¿no? Se molestan entre ellos. No, por ejemplo, aquí los que opinan contrario. Si los hijos piden ese tipo de cosas, piden, oye, papá, oye, mamá, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, a los siete, ponte tú que igual y a una edad, eso es más grande. Si te dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero una muñeca. Sí, la quiero. Mira, los dos dicen que no. Qué brígido, o sea, me sorprendo igual al pensar que de verdad la gente no lo haría. Yo sí lo haría. A los 16 años. 16 años. Ya, y a los 16 años, si te dice, papá, ¿sabes qué? Quiero una muñeca. O en realidad, ¿sabes qué? Me siento más como con la femenina. O si de repente a los 16 años ve a tu hijo con falda. Lo mando a un centro. No, yo sí, yo todo el rato que se lo regalo. Con respeto, ¿ah? Con respeto. Sí, con respeto. Oye, hay que respetarse una opinión en distinta. Y también es porque a veces sufren, porque no pueden vestirse como quieren o no pueden sentirse cómodos. Porque para mí es súper fundamental sentirse cómoda. Y yo me siento cómoda como ando vestido hoy día. Y si mi hijo se quiere vestir con falda y no se siente cómodo vistiéndose con pantalón, que fume para él que tenga que toda la vida estar retraído en cómo se tiene que vestir para que no lo vean mal o no lo molesten. Está difícil. Yo siento que hoy en día, por ejemplo, se habla un poco más de también esa parte del transgénero. Y hay harta confusión. Hay harta confusión porque a veces dicen ya, pero el niño es gay, la niñita es lesbiana. Pero qué pasa cuando el hombre se viste de mujer, es travesti, pero después se cambia de género, entonces transgénero. Pero después le siguen gustando los hombres. Entonces, como transgénero, lesbiana, hay una confusión, un enredo. ¿Y es? ¿Saben por qué? Es porque todavía no lo normalizamos. Porque si fuera dentro de nuestra normalidad, no nos costaría tanto trabajo poder entender o clasificar. Pero nosotros generalmente, lo humano, a todos le tenemos que poner una etiqueta. Sí, es verdad. Para poder entender, ¿no? Y a todos tenemos que etiquetarlo. O es hombre, o es mujer, o es blanco, o es negro, o es lesbiana, o es gay. O, mire, ve, hasta los mismos famosos, hoy en día también está súper de moda. Y yo encuentro que se ve súper bien. El que es más chiquitito, que tiene loca a toda la adolescente, Harry Style. También se viste. Se pone falda. Justin Bieber también se pone falda. Y hay un cantante chileno que yo lo estaba viendo ayer, que también ocupa petos. ¿Y también de la bebé? René, lo comía en sus años, lo comía con lo... Se llama... Sí, pero por ejemplo, aparte de ser gay, ellos tenían también una tendencia femenina. Sí. O sea, una cosa es ser gay porque ser gay no implica que a ti te guste vestirte como mujer. Ojo con eso. Y yo creo que antes igual se veía harto esto de que se vistieran con ropa que está pensada para la mujer o que estamos acostumbradas a ver en las mujeres. Solamente que no se recuerda tanto. Y claro, siempre lo vemos así como algo raro, pero en verdad que siempre se ha hecho. Porque hay cantantes que antes también usaban falda, que también usaban petos, también usaban chaquetitas cortas. Ah, no. ¿Qué dice el... ¿Qué no? El que no dice los ochenta ratos fletos. El que no dice los ochenta ratos fletos. ¿Viste los estereotipos aquí? Oye, pero... Aquí tenemos puras personas de edad. Aquí tenemos puras personas de edad, pura tercera edad aquí. Oye, ya van a salir hasta las últimas hamburguesas, que es para ti y para mí. ¿Tú no vas a querer con todo? ¿Con todo, sino para qué? ¿Sin mayo o solo mayo? Ah, igual que la Vale y Jorgito y Nico. Somos team solo mayo. La mostaza para la sopipilla y el ketchup al completo. No, tampoco. Para las patitas. Oye, sí, me sorprende también, me imagino, imagínate, si nosotros somos un grupo tan pequeño, ¿qué opinará también el resto? Y que es fuerte que las mujeres pensemos súper diferente a los hombres. A los hombres. Somos dos mujeres y el resto puro hombre, y las dos mujeres somos las únicas que pensamos totalmente diferentes a como piensan los hombres. A ver, vamos a preguntarle a los dos chiquillos que vienen entrando ahí. ¿David, Mati? ¿Ah? ¿En el universo? En el universo, pero yo también. Vengan, Mati, vengan. Vengan. Pero si no van a aparecer. No van a aparecer, solamente queremos saber su opinión. Oye. Ya, se fueron. Ah, sí. No, porque el David tiene, David, como le dicen, el pocho de prensa. El pocho de prensa. Guasito de prensa. Oye. No lo dije yo, lo estoy repitiendo. Ah, sí, del mismo se dice, se denomina guaso. Oye, uy. ¿Piensan distinto? Sí, es verdad. ¿Será también esto una cuestión de género? ¿Pensar distinto? Sí, yo creo que puede ser algo de género. Oye, rica la conversación. Van, vamos a degustar ahora ya las hamburguesas. Nos quedaron, yo creo que exquisitas. Además, con este tema de conversación es interesante. También usted puede dejarnos su opinión dentro de la transmisión o comentarnos en las redes sociales. Vamos a estar hablando un poquito más de este tema que me entró ahí como la curiosidad. También pensar que a lo mejor por género puede ser también la diversidad de opinión, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Pero yo sé que también hay mujeres, por ejemplo, mis hermanas, piensan completamente distinto a mí. O sea, mi hermana jamás le regalaría una muñeca a sus hijos. ¿Quién? Mi hermana mayor. Sí, jamás. Pero sí es libre cuando ya sean mayores. Por ejemplo, cuando sienten los adultos que los niños tienen identidad, por ejemplo. Yo siento que de chiquitito se genera. Pero ella jamás le regalaría una muñeca a sus hijos. Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, las personas que son transexuales, que nacieron en un cuerpo y se sienten de... Sienten que ese cuerpo no es de ellos y se sienten como mujer. Por ejemplo, si nací en cuerpo de hombre, me siento mujer. Siento que a esas personas se les priva también el sentirse como todo ese tiempo. Porque esperan a que sean grandes para que ellos puedan decidir si quieren seguir siendo mujeres o hombres. Y en verdad eso no debería ser. Si mi hijo me dice a los cinco años que él no se siente hombre, yo igual tengo que ponerle atención. Pero así piensas tú, gente que piensa completamente diferente. Hay gente que crece condicionada. Yo creo que es un tema para seguir hablando mucho rato. Porque los hijos yo creo que son lo más importante cuando uno es padre-madre. Y uno cree lo mejor para ellos. Y ahí las cositas se van complicando un poco. Las que no tienen hijos. Pero igual uno puede ser empática. Yo tengo un montón de sobrinos y me imagino qué me dirían ellos. Por ejemplo, hacer tía. Y me diría, tía, yo quiero una muñeca y es niño. ¿Qué hago? Tampoco puedo pasar a ayudar a la mamá. Son otro tipo de cosas, son otro tipo de temas. También quedarían para horas. Pero ya con eso nos despedimos. Quedaron, vamos a hacer la degustación a los chiquillos. Les vamos a entregar nuestras ricas hamburguesas. Que preparamos con mucho cariño hoy día con la Vale. Y conversando también sobre el empoderamiento femenino. Y ahí las diferencias de opiniones también del género. Aquí, como nos quedaron, como las cangreburgues de Bobo Esponja. Sí. Ahí nos faltó el puro tomatito. Es que en realidad se me olvidó. Sí. Pero no vamos a decir que se me olvidó traer el tomate. Se le olvidó. Hizo de todo para traerlo y se le olvidé igual. Ya. Con eso nos despedimos. Nosotras ya haciendo la cerquita de las 9.30. Nos despedimos. Recuerde cuidarse y a ver qué opina la gente. Vamos a hacer un envío también en el Instagram. A ver cuáles son las otras... En el Instagram. Opiniones. Vamos a hacer un envío en el Instagram. Exactamente. Ya. Que tengan un excelente día. También ustedes disfrutar este fin de semana que se viene, ¿cierto? Ya 5 y 6 de junio. Así va avanzando los días. Así va avanzando este mes, mitad de año ya. Rápido. 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 ¿Vale? ¿Nos vemos el lunes? Nos vemos el lunes. Perfecto. Adiós. Que tengan un excelente día. Un besito. Chao, chao. 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 Chao, chao.